¿Qué tal, amigos de Multimedios Deportes? Estamos aquí en Río de Janeiro, en el FanFest, donde está el partido Brasil contra México. Y la gente está con todo el ambiente, se pone bastante bueno. Este es el color de los Manricas, así que no se lo pierdan. Chequen cómo está pasando todo en el previo en el Juego de México. Contra Brasil, los Manricas es de Río de Janeiro. En Brasil. ¡Brasil! 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 Brasileñas no se dejan, bueno, no se esconden, aquí está, ¿cómo está tu nombre? Villa. Brasileña, ¿cómo crees que van a quedar? ¿2-1, 2-0? Comienza a torcer, comienza a torcer. Comienza a torcer. Oye, a ver, un cático, un cático brasileño, canta, canta, canta. A torcer, a torcer. Yo también no sé, ¿no? No, dice la señora que ahorita... Yo no quiero cantar nada. Ahí va, ahí va. ¡México, México, México, México! A ver, una porra, una porra. Una porra. ¡Chi, chi, chi! ¡Chiqui, ti, una, a la bimbo, va! ¡Chiqui, ti, una, a la bimbo, va! ¡A la bimbo, va! ¡México, México! ¡Bravo, bravo, bravo! No tanta violencia, no tanta violencia. ¡No violencia! ¡Chi, chi, chi! ¡Viva Chile! Manda un saludo a México. ¡Bien, México, Brasil campeón! ¡Bien, campeón, mujeres guapísimas, guapas! Sí, sí, principalmente las mexicanas. ¡Y bajos arriba, México! ¡A ganar! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡México, México! ¡Aceita que no hay menos, aceite que no hay menos! ¡No, no, no, tranquila, tranquila! ¡Un tiro! ¡Un tiro sin lima! ¡Un tiro sin lima! ¡Un tiro sin lima! ¡Sensacional! ¡Mexicanas! ¡Arriba! ¡Mexicanas! ¡Bellas brasileñas! ¡Mexicanas! 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 ¡Gracias!